Cortísimas palmas para nuestro chef, Ando Niguillas del Instituto San Pedro, claro que sí. Disfruta de lo mejor. ¿Cómo está, chef? Bienvenido. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes a todos y gracias, como siempre, para la invitación. Buenísimo. Chef, estamos súper felices y contentos el día de hoy porque estamos en el mes morado, estamos comiendo los turrón. Usted ya habrá comido su turrón dulcín, que no hay más, ¿eh? ¿Cierto? Sí, cierto. Ok, pero hoy nos vamos a trasladar a España. Hoy nos va a enseñar a preparar unos ricos huevos a la flamenca. ¿Cómo es esto? Es un plato de Sevilla, de Andalucía, del sur de España. Vamos a viajar, no en la capital como en Estroza, pero al menos en el sur. Correcto. Entonces nos vamos a ir rapidísimo nada más. Nos vamos para España y así disfrutamos de estos ricos huevos a la flamenca. Y nos ponemos a bailar como españoles. Vámonos entonces, Chef, rapidísimo con la receta, ¿le parece? Sí, claro que sí. Buena idea, Jenny. Nos vamos con la recetita. Para estos ricos huevos a la flamenca, vamos a necesitar huevos. Ahí está el huevo. También necesitamos aderezo base, que ya lo saben. Ajo y cebolla. Ahí está el ajos. Muy bien. Y la cebolla. También necesitamos el jamón. El jamón del país, o de serrano, o jamón inglés. Ok. El jamón que gusten, ¿no? El inglés. El inglés. Y después tenemos el... Páprica. No tenemos antes el tocino. El tocino, correcto. Que es aquí acostado. Ah, correcto. Entonces necesitamos jamón, aparte tocino, mamá. Tocino y jamón, ok. Vamos a cortar en tiras, que voy a mostrar. Ok, vamos a cortar en tiras. También necesitamos páprica, como lo dijimos. Una pizca de... Una pizca de páprica, que lo encontramos en cualquier centro comercial. También necesitamos pimiento rojo. La corte sin la pepa, sin la parte blanca, en corte cuadrito. Cuadradito. Como un medio centímetro, más o menos. ¿Como para eso, más o menos? Sí, bueno. Un poquito más grande. Un poquito más grande, porque se llama... La técnica culinaria se llama corte macedonia. Ah, corte macedonia. Medio centímetro. Medio centímetro, corazones. Es de pimiento rojo, pimentón, como muchos le llaman. ¿Frijoles blancos también necesitamos en esta oportunidad? Bueno, frijoles blancos podemos saber precocidos. O al menos a 80% de su cocción, que es precocido. ¿Lo hacemos cocer con algo? ¿Le agrega algo usted o solamente el agua? Una piquita de sal. Una piquita de sal. También podemos poner un buque garni, para tener más sabor, buque garni, que son hierbas aromáticas. Y también podemos poner ajo entero, aplastado. Ajos entero, aplastado. Para tener más sabor. Más sabor. Ok, mamita. Entonces, cocinamos estos frejoles blancos con un ajos bien aplastadito, entero, pero para que le dé mucho más sabor a algunas hierbas aromáticas y salsitas. Suficiente. Y que no esté totalmente cocido, que esté un 80-90%. Sí, para que se termine esa cocción en su guillo. Correcto. También necesitamos los tomates, pero en este caso están... Atención, porque yo saqué la piel, ¿ok? Ya le sacamos la piel, ya lo hemos pelado. Sí, podemos ver en la cámara. Pueden ver, ya está peladito. Gracias. Los tomates pelados, pasta de tomate adicionamos también. Molitalia. Molitalia, le hacemos un chérre a Molitalia. Pero solamente puré de tomate, ¿ok? Correcto. Salsa pomarola, nada más. De repente la mamá por ahí tiene, de Don Victorio, hay una combinación ya para los tallarines con todo hecho. ¿Eso no sería bueno? Sí, también. ¿También? Don Victorio, para la marca después, da igual. No hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Correcto. También necesitamos perejil. Perejil picado finamente. Picado finamente. Y para terminar. Y para terminar, el chorizo. Corta como en rodaja. Ah, en rodaja. No tan, no tan fina, pero no tan grueso. Ni tan grueso ni tan delgado. Porque si vamos a cortar fina, ¿qué va a pasar en su guiso? Va a romper. Ah, se va a desaparecer. Sí, yo. Correcto. Entonces, por eso que tenemos que hacer el chorizo, mamá, medio grueso y medio delgado. Ah, es un intermedio. Y también, el toque del chef, tengo un churro de vino blanco. Ah. Que no tengo a la rostra, pero podemos añadir. Le hay que agregar. Sí. Ese es el secreto. ¿Ok? Bueno, normalmente, si utilizamos en España mucho el regés. Regés, ¿qué es? Es un vino blanco del país de España. Ah, correcto. Pero aquí es difícil encontrar. Entonces, vino blanco seco. Vino blanco seco, mamá, ¿eh? Vino blanco seco. Y también para dar un toque más de sabor, caldo de pollo. Y un fondito de pollo. Nada más. Es el toque. Es el toque. Nada más. Esos dos son los secretos, ¿eh? Ya lo saben. Vino blanco, ahí está el fondo de ave, el fondo de pollo. Sí. El vino blanco seco. También necesitamos el chorizo, no tan grueso ni tan delgado. El perejil bien picado. Pasta de tomate. Los tomates pelados. Los frejoles blancos que están cocidos son 80-90% de su cocción. Pimentón rojo o pimiento rojo. Páprica. Tocino. Jamón, que serán cortados en tirillas. El adrezo base, que es el ajos. Y la cebolla. Y, por supuesto, el huevo. En esta oportunidad estamos viendo solamente un huevo, ¿verdad? Sí. Ok, ya tenemos toda la recetita, Che. Todos. Correcto. Entonces, Pantón y Guillas, por favor, ¿qué es lo que estamos avanzando para que la mamá no se pierda en la preparación? Adelante. Sí, gracias. No sé si podemos saber con el cameraman. Gracias, señor Renato. Ahora, podemos saber adrezo base con un poco de aceite. Tenemos chorizo en rodadas, en tiras que podemos saber el ramón del país o ramón inglés. Y también con su tocino. Y también tenemos, al fin, su pimentón en corte macedonial. Si no sabes qué es una macedonial, es un corte cúbico de un medio centímetro. Ahora, ¿qué hacemos? Y vamos a desglasar. Y vamos a desglasar para recuperar el sabor como un chorro de vino blanco seco. Y vamos a desglasar. Ok, le agregamos el vino blanco seco, mamá, ¿eh? Ojo, atentos. Un poquito, ¿ok? Que podemos recuperar el sabor de la sartén. Todo sabor es. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sal, pimienta, al gusto. O no mucho también porque sabes que el chorizo y el tocino es salado. Entonces, atención con la sal, ¿ok? Al gusto, pero no mucho. Y vamos a poner un poquito de páprica. Vamos a mezclar bien y después vamos a verter en la sartén la corte de la tomate sin la piel picada finamente. ¿Por qué? Porque es un guiso. Entonces, corte, vamos a cortar finamente, ¿ok? Y lo despepitamos también, chef. ¿Cómo? Le sacamos las pepas. Ah, no, 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 no. Es como la pepa, solamente la piel, solamente la piel que vamos a sacar. Solamente la piel. No, quedamos la pepa que es más rugoso. Nada más. Correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a añadir al gusto un poco de pasta de tomate. Al gusto, como tres, cuatro cucharas de pasta de tomate. Y vamos a reducir eso con su caldito de pollo. Voy a poner un poquito de caldo de pollo y vamos a reducir. Y después de eso, antes de servir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verter un poco de frijoles blanco y peregril. Y nada más, pero durante esta cocción vamos a... Y vamos a dejar que cocine un poco más. Sí, como diez minutos, al menos. Pero ya el aroma ya lo dice todo, en realidad. Hoy preparando, gracias al Instituto San Pedro, estos ricos huevos a la flamenca, que realmente ya se siente el aroma y está delicioso. Chef, ¿dónde ubicamos al Instituto San Pedro? Por favor. Gracias, somos El Tambo. Somos abiertos de lunes a sábado, de las ocho a las diez de la tarde. Tenemos diferentes turnos, mañana, tarde y noche, y diferentes carreras, como gastronomía, computación, contabilidad y construcción civil. Sí, gracias, Siri. Ahora, vamos a abiertar el plato. Ahora, todos están terminando como al menos 15 a 20 metros, que todos los ingredientes se cocinan muy bien. Ahora, me gusta también decir que la preparación adecuada del sur de España, que es de Andalusia, debe terminar eso. Este plato mío, voy a explicar. Hacemos un huequito aquí, y vamos a poner el huevo crudo, y vamos a hornear más o menos 5 a 10 minutos, pero nosotros horno, entonces vamos a hacer así, mira. Pero normalmente, como te digo, la preparación en España, en Andalusia, Sevilla, se hace en horno, después se hace igual que hicimos, pero antes de poner el huevo, vamos a hornear para terminar la cocción, nada más. Eso es lo que me gustaría decir. Pero, por favor, esta presentación es impecable, como siempre, Instituto San Pedro, claro que sí, quien está con nosotros. Fuertes los aplausos, por favor. Está bien, Tomé, para acompañar la cerveza. Esa cerveza está divina, Chef, nos vamos hoy en la noche, con su novia. Esa cerveza es como una buena cerveza. Deliciosísima, vente con nosotros, mi amor, mi amor. La he acompañado muy bien. Abrimos un poquito las cámaras, por favor, para que también pueda probarla, y porque con esta cerveza, definitivamente, ¿eh? ¿Qué te parece? Buenísima, así como la buena cerveza. Así que nos vamos para allá todos.